y Un abrazo y un saludo sumamente especial a mi hermana y mi amiga Laura García, me quiero mucho y se gusta a ti. Saludos especiales para mis hermanos, un pareo allá de una vez, a mis hermanos de www.zimaomusic.com Ahí está mi hermano Anderson Almonte, graduando este programa para Ayúdol, para la página. Así que ya ustedes saben, esa es la mejor página de Santiago, www.zimaomusic.com También quiero saludar, y, pues obvio si está aquí también, miradlo ahí, un parejito, porque definitivamente son la gente que están haciendo trabajo bonito aquí en Santiago. También para los chicos de la zona L, específicamente saludos para la página de calle.inje.com Así que toda la gente de la zona L está ahí, encendido por la calle, donde calle.inje.com Muchas, muchas páginas en Santiago, están haciendo un bonito trabajo, pero en especial para www.zimaomusic.com Sí, claro que sí, nosotros vamos a seguir con nuestra programación, y en el día de hoy tenemos unos super invitados. Ellos son de Santiago de los Caballeros, tienen mucho talento, y además de eso, eso se los va a dejar a ver lo que va a decir. En vivo, entre 5 a 6, no hay mierda. En vivo, entre 5 a 6, no hay mierda. En vivo, entre 5 a 6, no hay mierda. No me dejaste a entrar Nunca mereces me echarte Solo de los comentarios de tus amigas te llevaste Recuerdo que la noche en la que tu me decías Que yo era solo tuyo y que tu eras solo ella Pero no se que ha pasado porque en ti todo ha cambiado Y te juro mía porque de ti yo no me he olvidado Solo dame una razón, dime por qué lo hiciste Si yo tanto te quería y el corazón me rompiste Dime por qué lo hiciste, dime por qué me fallaste Si yo creía en ti y tu me decepcionaste No me dejaste amar, nunca me escuchaste Solo de los comentarios de tus amigas te llevaste Recuerdo aquel momento en que decías que me amabas Eras muy niña y no sabías lo que significaba Todo era un falso, todas tus palabras Si yo me quería, yo te contigo jugara Tú me decías que ya te gustaba Y mi corazón entero yo te lo entregaba Tú a mí no me querías No sé por qué lo decías Todo era falso, no engañaste Todo era pura mentira Recuerdo aquel momento en que te conocí No sé por qué en ti confié Te vi tu cara de ángel Pero fue negro, no fue así Yo, Raymiel Daoli No stick You need a point Yeah Make your W Fresh Yo digna No sé por qué en ti